Esta es la unidad de terapia intensiva del hospital clínico quirúrgico Arnardo Milian Castro de Villaclara. En ella pacientes como Alexis Rosada, aquejado de una insuficiencia hepática y la puérpera Addis Milagros, con dos intervenciones quirúrgicas posparto, conocen de cerca de la grandeza y entrega de los profesionales de este servicio, quienes a pesar de las carencias de recursos médicos, mantienen indicadores de supervivencia del primer mundo. Ingraciamos más o menos al año alrededor de 500 pacientes en la terapia intensiva, más o menos el 50% se ventilan, es decir, ventilamos el 50%, tenemos una mortalidad del paciente en terapia intensiva alrededor de entre 15 y 20% de los pacientes que ingresan acá y en el ventilador, que por supuesto son los pacientes más críticos, la mortalidad ronda alrededor de los 30%, de 25 o 30% tenemos la mortalidad del paciente ventilado. Son indicadores que están con los estándares mundiales, es decir, de primer mundo, con respecto a la atención al paciente grave. Eso se logra con una atención personalizada a cada paciente, con discusión de cada paciente en colectivo, se determina en ese momento lo que se va a hacer con cada paciente, incluso si existe algún otro cambio, se informa al colectivo nuevamente lo que vamos a hacer, se discute entre dos o tres especialistas qué vamos a hacer nuevo con el paciente. Entré en bastante malas condiciones porque entré sintiéndome muy mal, he recibido un trato de excelencia, no puedo decir otra palabra, en sentido general de todo el personal profesional que trabaja aquí, no puedo distinguir entre médicos y enfermeros o los laboratoristas, todos han tenido un trato diferenciado, humano, con cada uno de nosotros. Un colectivo generalmente muy joven que ha sabido nutrirse de la savia de sus profesores y un team de enfermería especializado en el manejo del enfermo crítico, logran devolverle la esperanza a pacientes como Alexis y Addis. Para mí el paciente es lo primero, para mí primero el paciente y después yo y después lo que venga, porque es un reto bastante complicado en el sentido que nunca me imaginé de tratar con pacientes tan graves así. Tenemos que tener mucho cuidado en cada detalle porque el paciente viene en estados muy críticos y el más mínimo descuido le puede costar la vida al paciente y por eso vivimos entregadas, dedicadas, siempre controlando, tratando de buscar el más mínimo detalle que no se nos vaya. Tratamos siempre de mantener todo el control lavado de manos, la cura con todas las técnicas precisas. Hubo un día, como decimos los cubanos, el buen cubano, que toqué el fondo y gracias al doctor Junior salí adelante. Un día que me sentí muy mal, psicológicamente estaba en el piso y él se sentó conmigo, conversó y me hizo reflexionar y salir de seguir adelante. Desde que entré me enamoré precisamente por el sacrificio que tiene esta especialidad, además de la gratitud de ver a tantos pacientes graves y de parte de nosotros cómo podemos ayudarlos y salvarles la vida, que es lo más gratificante para un médico. Con una experiencia de más de 30 años y una alta supervivencia, la unidad de terapia intensiva del Arnaldo Milian Castro, cantera además en la formación de generaciones de intensivistas en el centro de Cuba, tiene como mayor reconocimiento el agradecimiento infinito de quienes un día libraron allí la más épica de las batallas, la de la vida. En Villa Clarabel, que es Vidal Sistema Informativo de la Televisión Cubana.